Hola bienvenidos a mi canal, en este video les traigo la decoración de este hermoso pastel de revelación de género Este pastel va a estar revelando el género con sprinkles que van a estar saliendo de adentro Les voy a estar enseñando como hacer eso, las flores y pues en si todo lo de la decoración Espero y me acompañen a verlo, pero antes de eso les quiero enseñar aquí un video que me mando mi amiga De cuando lo estaban cortando Yay, es niña y ahora ya que miraron como salen los sprinkles, es tiempo de empezar con la decoración Voy a comenzar como siempre poniendo frosting en mi cartón forrado Después de eso, para que no se mueva a ningún lado, después de eso pongo mi pastel o mi pan Este pan aquí es de 8 pulgadas, hice 2 pasteles de aproximadamente 2 a 3 pulgadas cada pastel Y los corte a la mitad para que me dieran 4 de estos El de abajo y el de arriba van a ir enteros Y los 2 de en medio los voy a estar cortando Ahí les enseño que el circulo que hice en medio es de aproximadamente 4 pulgadas Y le hice así para que me salieran los dos exactamente igual en el mismo lugar Para que no me salieran chuecos Voy a estar poniendo del mismo frosting con lo que lo voy a estar embetunando En cada capa de estos panes Me voy a tomar este tiempo para decirte que si eres nuevo por aquí en mi canal Te invito a que te des una vuelta a ver mis videos Y si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas Ahora viene la parte divertida en donde voy a estar mezclando Todos los sprinkles color rosita que tenga y uno que otro blanco En su mayoría todos rositas Esta de aquí es azúcar rosita Miren que bonitos sprinkles Un poquito más de estos Estos son unos sprinkles de corazón Y miren estos otros que bonitos también de corazón pero en blanco Eso se me hizo que se miraban muy bonitos cuando salieron Nada más los eché en este traste para poderlos revolver muy bien Sin lastimarlos mucho Ahí está Ahora sí va a ser tiempo de echarlos a el pastel A nuestro hueco de en medio yo no le eché buttercream al dedador Ya que pensé que pues no es necesario Pero si tú gustas hacerlo claro que lo puedes hacer Nada más que ten en mente que los sprinkles de las orillas yo creo que se van a pegar a él Al último decidí ponerle más sprinkles para que estuvieran al ras de mis panes No quería que hubiera ningún hoyo ni nada así para evitar cualquier accidente Aparte de que quería que cuando partiera ese pastel pues salieran muchos sprinkles Que es el punto verdad Ahora es tiempo de nuestra trapa de migas Voy a estar poniendo una ligera capa de mi buttercream Nada más es muy ligera Ya que esté todo mi pastel bien cubierto con esta ligera capa de buttercream Lo voy a estar metiendo al congelador por aproximadamente 10 minutos O hasta que esté firme al toque No tiene que ser perfecto Nada más nos aseguramos de que todo nuestro pastel esté bien cubierto Con este buttercream para que en nuestra alisada final No se nos venga ninguno de estas boronitas Ya que hagamos puesto muy bien nuestra trapa miga por todos lados Como les dije lo voy a estar metiendo al congelador por 10 minutos Aquí está lo voy a llevar al congelador Aquí ya salió y no estaba grabando Pero nada más puse buttercream así en exceso por todo mi pastel Y con mi alisador fui quitando Siempre es mejor poner un poco más Y ir quitando a que de una a que le pongas poquito Y arriesgarte a que llegues a tu pan y añadir y todo eso Pero como les dije al principio No es necesario que su pastel esté bien lisito Yo aquí estaba trabajando de más Hasta después de que me acordé Ya que lo había alisado todo Me acordé que este pastel iba a llevar esas líneas a los lados Entonces ya era demasiado tarde Pero pues nada más así lo alisamos Claro que pues tampoco si está muy feo Todo eso también va a afectar como se mide al final Pero pues algo así que se mire decente ya está bien Si tiene una que otra ahí línea que no se mire perfecto Pues eso está bien Esto de las orillitas Esto sí es un poco importante Porque pues esas no se cubren con nada Y yo para hacer esto Me gusta utilizar esta espátula chiquita No sé Siento que tengo buen control con ella Tengo la grande Pero como la espátula esa que es más grande Como esta Pero más grande Se dobla un poquito más A veces siento que pongo pues más fuerza de la que debo Y como esta está bastante firme Pues nada más trato de usar la misma ¿Cómo se diría? La misma presión todo alrededor de mi pastel Para borrar esas líneas También pues nada más es importante Cuidar bien sus orillas Que estén bien alisadas A ver si ahí van a mirar Y la parte del medio Que la parte del medio no va a tener nada Aquí mojé mi espátula Miran que la diferencia Ya que esté como ustedes más o menos quieren La mojan con agua caliente Y ya nada más alisan así Al último creo que aventé todo Para no tener ninguna línea en medio Aventé todo hacia en donde iban a ir mis flores Porque yo sabía que pues mis flores lo iban a estar tapando Y así no quedaba ninguna línea en la parte del medio Aquí con esta palita siempre le quito el exceso de buttercream a mis pasteles Ahora para la otra parte divertida de nuestro pastel Vamos a estar haciendo estas flores de buttercream Voy a estarles dejando aquí el número de la duya que estuve utilizando Y aquí esta se me fue muy rápido Ahorita para la que viene Les voy a estar explicando como lo hice Pero es muy fácil Nada más hice un cono Después hice tres pétalos inclinados hacia adentro un poco Después de estos tres pétalos Hice cinco pétalos con mi duya derecha Así sin moverla para ningún lado Tratando de que quede derecho Y después hice siete pétalos un poco inclinados hacia afuera Pero déjenme les explico esta de aquí Voy a comenzar con la parte delgadita de mi duya hacia arriba Voy a hacer un conito Con mi dedo le estoy dando vuelta al clavo este para hacer flores Nada más se da vuelta Y presionas un poco para que salga tu buttercream Para cortar siempre pego mi duya contra el clavito ese Le da un tipo de movimiento muy bonito Ahora siguen los tres pétalos Con nuestra duya siempre un poco inclinado hacia adentro Se sube un poco Se baja y se corta de la misma manera Ahí está Empezamos en la mitad Subimos un poco Bajamos y se corta esto con nuestra duya inclinada hacia adentro Ahora para los otros cinco pétalos Vamos a comenzar con nuestra duya recta hacia arriba Y vamos a comenzar en la mitad de un pétalo Subimos hacia arriba Bajamos y cortamos Otra vez en la mitad de un pétalo Subimos un poco Bajamos y cortamos Yo aquí ya no estoy pegando mi duya a mi clavo al terminar Porque mi clavo es muy chiquito Es el clavo más chiquito que hay Y pues no me alcanza para hacer eso Entonces nada más subo hacia arriba, abajo Y jalo para que se corte Pero cuando termino trato de terminar con mi duya Mirando como inclinada hacia abajo Ahora para nuestros últimos siete pétalos Con nuestra duya un poco inclinada hacia afuera Vamos a empezar desde abajo Subimos muy muy poquito Bajamos Jalamos Para terminar Y así nos vamos a ir con todos Subimos un poquitito Bajamos Y jalamos Para terminar Como les digo Si tuviera a lo mejor mi clavo más grande Y me alcanzara para terminar A cortarlo ahí mismo en ese clavo Pues lo haría Pero Pues estoy batallando Este Cuando les digo que inclinen un poco su duya hacia afuera Es un poco No se ocupa inclinarla mucho Porque si la inclinan mucho Los pétalos se van a mirar Como que si se estuvieran como cayendo O demasiado abiertos Que para mi gusto no se mira muy bien Otra cosa que también quiero mencionar Es que no son exactamente los siete pétalos Si ya hiciste tus siete pétalos Y te parece que hace falta uno o dos Pues los puedes añadir Y así de esta manera voy a estar haciendo Creo que hice tres flores de cada color Rosita O cuatro No se De estas flores Rositas Y azules Ahorita se las voy a estar enseñando Las voy a estar metiendo al congelador Para que cuando las tenga que poner a mi pastel No se me haga difícil ponerlas Así poderlas agarrar muy bien con mis manos Y no pase nada Aquí esta Miren que bonitas se miran También hice unas flores chiquitas Y utilice el mismo estilo de duya Nada mas que utilice la mas chiquita Y para hacer esta Pues es muy facil Nada mas se va dando vuelta el clavo No contamos ninguna Pues ningún pétalo ni nada Nada mas vamos dando vuelta Terminamos Y empezamos En medio del pétalo O donde sea No es nada perfecto esta flor Nada mas se va alrededor así Con su duya Pues nada mas recta hacia arriba Esta se las voy a enseñar Miren también se mira muy bonita Y esta muy facil de hacer Esta es la espátula que voy a estar utilizando Para hacerle las rayas Alrededor de mi pastel Si no tienen esta espátula Pues pueden utilizar Una cuchara Normal O si tienen de baby Pues mejor les va a hacer Unas lineas mas delgaditas Con la puntita de ella Pues nada mas se va así Y al pastel Pues nada mas se le va dando vueltas Mantienes ahí tu espátula Lo que estes usando en su lugar Vas levantando muy muy poquito Hacia arriba Y así de facil es hacer este efecto Aquí mi pastel se mira así Porque ya estaba frío Es mejor si lo haces En cuanto acabas de metonar tu pastel Pero pues como les digo Se me había olvidado Nada mas ahí estoy tratando De limpiar todo muy bien Con la misma espátula Voy a quitar el exceso Ahora es tiempo De poner nuestras flores Donde creamos que es necesario Y pues nada mas voy a empezar Con un azul Una rosita Un azul Una rosita Y así Nada mas me cupieron Cuatro Así que Para que no se mirara mucho Se me hizo que Cuatro estaba perfecto No se si ya les mencioné Pero este pastel Es de ocho pulgadas Y nada mas ahí Tratando de ver En donde acomodaba Las flores Ya creo que Así le voy a dejar Porque No quería que se mirara Sobrecargado Ahora con esta duya Nada mas Le voy a estar Haciendo así Esos Como se llaman Con el color rosita Y mis hojas Van a ser todas Con color azul Estoy utilizando Esta Duya Para hacer Hojas Que nunca me salen Siempre se me corta La puntita de arriba Y salen con muy aguadas Nada mas que me gusta Porque si saca Mas grande La hoja Pero Ya despues Mejor Me decidí Por hacerlo Con la otra Duya De hacer Hojas Que siempre me salen Mas bien Estas si salen Miren El piquito Muy bien Nada mas que saca Unas hojas Mas chiquitas Así me voy Todo alrededor Ahora para el cake topper Usé este de aquí Lo compre En la tienda De Javi Lobby Costo 3.99 Creo Ahí nada mas Lo vamos a centrar Y voy a estar poniendo Sprinkles De azul Y rositas Alrededor De estos chiquitos Se me olvido A guardar Para poner aquí En la orillita Entonces le puse Azúcar De esa rosita Que también le puse Adentro del pastel Y se me hizo Que se miraba Muy bonita Esa azúcar Estaba presionando Porque pues Mi pastel Le digo Que ya estaba frio Estaba firme El buttercream Es todo Lo que alcance A grabar Pero pues Como miran Ya estaba terminado Nada mas Me hizo falta Grabar En donde Le puse El liston Abajo Pero pues Eso Ya No creo Que les tenga Que enseñar Nada mas Le puse Ahí Lo amare Y ya Y se me hizo Muy bonito Que antes Que antes De partir Lo tuvieron Que abrir O jalar Como que Si fuera Un regalito Un toque Muy especial Espero Y les haya gustado Mi video Y les haya gustado Y les haya gustado Y les haya gustado Gracias por ver el video.